¡Muy buenas a todos amigos, amigas! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo en el cual vamos a hablar de la compatibilidad de un movimiento correctivo mayor al que ya hemos visto en Bitcoin con estar dentro de una estructura de grado mayor acumulativa desde principios del año 2021. Es totalmente compatible ir a buscar niveles cercanos a los 20.000 en el medio y corto plazo con pertenecer a una figura acumulativa de grado mayor que tenga su repercusión en el medio y largo plazo. Lo vamos a analizar en el vídeo de hoy. Vamos a ver el volumen. ¿Qué es el volumen? Bueno, primero, el volumen es el intercambio de títulos, es decir, yo no puedo comprar si no hay alguien que me quiera vender. Cuanto a más negociación se genere en un momento concreto de mercado, más volumen hay. Pero ¿qué sucede? Que si nosotros interpretamos en qué punto nos encontramos del activo, es decir, ¿hay FOMO? Si hay FOMO probablemente todo ese volumen se genere porque se está gestando, estamos viendo una zona de distribución. Sin embargo, si estamos un 80 o un 70% abajo y vemos un aumento importante en el volumen en una fase de claudicación tremenda, probablemente lo tendremos que asociar a una acumulación, ¿verdad? Porque es algo totalmente subjetivo el análisis del volumen, con lo cual yo creo que aplicar el sentido común, el contexto de mercado y en qué situación psicológica se encuentra el mercado tiene muchísimo sentido. Es lo que vamos a pasar a ver en el vídeo de hoy para acabar interpretando en qué punto nos encontramos ahora. Y como comentábamos anteriormente, es totalmente compatible ir a buscar los 20.000 dólares, incluso niveles inferiores, con estar gestando, generando una figura acumulativa de grado mayor. Amigos, hoy es festivo en Wall Street, los futuros están abiertos, pero es muy probable que acabemos buscando también en un medio plazo el hueco que hemos dejado en el mercado de los futuros en Bitcoin en torno a los 29.100 dólares. Con lo cual, ¿podemos tener movimientos de impulso? Claro que podemos tener. De hecho, sería lo normal después de nueve cierres consecutivos negativos, cierres semanales estamos hablando, y del rebote que están experimentando los mercados tradicionales en este momento. Con lo cual, ¿podríamos ir a buscar esas cotas que estuvimos comentando, 32.000, 34.000? Sería lo más normal. Por otro lado, no sería más que un testeo a la media de 56 en gráfico diario, y a partir de ahí analizaremos en qué punto se encuentra el activo si es que acabamos llegando. Porque por el momento no hemos roto el rango. ¿Vale? Muy importante. Ya hemos explicado qué es el volumen. Comentaros que a partir de mañana voy a empezar a generar algún que otro vídeo los martes y los jueves, hablando del corto plazo, porque si no, hablamos tanto de fundamentales, de el largo plazo, de datos en cadena, que nos olvidamos en este caso de analizar el corto plazo. Con lo cual, martes y jueves, o martes o jueves, generaré ciertos vídeos comentando el futuro inmediato. ¿De acuerdo? Tendréis más información probablemente el jueves que viene. Y para finalizar, antes de entrar en la segunda parte del vídeo, comentaros. Y vamos a realizar un sorteo de tres membresías al Discord con los votos de la encuesta que se llevó a cabo en Twitter, recordad. Bien, pues no he encontrado una sola aplicación que me pueda escoger, que me pueda coger, mejor dicho, todos los votantes para llevarlos a un sorteo. Con lo cual, ahora en la segunda parte del vídeo explicaremos cómo hay que proceder para acceder a este sorteo de las tres membresías al Discord. Amigos, espero que os guste el vídeo de hoy, yo creo que va a estar bastante entretenido. Si os gusta, darle me gusta al vídeo, suscribiros al canal, amigos, que más del 30% de las personas que ven el contenido no están suscritas y es totalmente gratis. Darle me gusta, ahora sí, suscribiros al canal, por favor, y vamos para allá. Y bien, amigos, antes de pasar a la segunda parte del vídeo, comentaros que vamos a solventar el sorteo de las tres membresías al Discord. Lo único que tenéis que hacer es meteros en mi Instagram plan punto BTC. Me seguís, si aún no lo estáis haciendo ya, 5289 seguidores. Mucho cuidado con los estafadores plan punto BTC, no tengo ninguna barra baja al final y nunca me pondré en contacto con nadie ofreciendo ningún tipo de servicio. Os vais a la publicación que hemos subido esta mañana sobre las Tablecoin Tether y comentáis lo que queráis. Hola, Carlos, sorteo, votación, lo que queráis, porque en todos los comentarios que genere, o que, mejor dicho, recoja esta publicación, el miércoles vamos a subir el sorteo, sorteando las tres membresías al Discord. Y ahora sí, amigos, lo que comentábamos, algo muy importante, ¿no? Ya sabéis que interpretar el volumen pertenece también a un análisis ciertamente subjetivo, con lo cual yo me baso literalmente en el sentido común y en el contexto de mercado. Es decir, si tenemos una fase de bull run importante, que generamos un movimiento de un 10.000% arriba, y vemos un incremento en el volumen con un movimiento totalmente parabólico, yo, a mí, el sentido común, me lleva a interpretar que se está generando una fase distributiva. Sin embargo, cuando tenemos un movimiento de retroceso después de ya estar un 50% abajo, cuando hay un pesimismo importante en el mercado, y aún así vemos de nuevo otro retroceso a la baja, si ahí, si en esa fase de food absoluto se genera un incremento notable en el volumen, yo voy a interpretarlo como una acumulación. De nuevo, esto es algo totalmente subjetivo, pero incorporando el sentido común al análisis es lo que más se acerca, bajo mi punto de vista, a la realidad. Con lo cual, vamos a empezar por cómo llegamos a los máximos del año 2017. Bueno, fijaos que aquí tenemos un incremento notable en el volumen, como podéis observar, ¿verdad? Fijaos, todo este incremento notable en el volumen, es decir, una fase de distribución clarísima en todo el bull ram, que finalmente lo llevó incluso a retroceder más de un 80% abajo en el año 2018, en diciembre del año 2018. Ahora vamos a llegar aquí porque fijaos que también el volumen tiene un incremento notable, ¿no? Pero antes, vamos a ver quién compró para llegar a este punto y distribuir. Es decir, fijaos, ¿dónde estaban los mínimos del ciclo anterior? En el año 2015, desde enero hasta diciembre del año 2015, tuvo lugar una de las mejores zonas de acumulación en la historia de Bitcoin. Y yo pienso personalmente que este año vamos a estar en una fase, o que ya estamos de hecho en una fase, muy similar a esta de aquí. Vale, yo creo que esto es muy probable que se acabe generando a lo largo de todo este año por esta zona y que tengamos una grandísima oportunidad de compra y de acumulación. Eso sí, yo considero que no va a durar tanto tiempo el activo por estos niveles por los cambios de ciclo y política monetaria. Es decir, cada vez los ciclos duran menos porque el banco central, los bancos centrales en este caso, tienen que pegar volantazos más rápidos para llevar la economía a un escenario en el cual evite una recesión o llevarla a un escenario en el cual evite la inflación. Y este tipo de volantazos acaban acortando los ciclos y agudizándolos inclusive, ¿no? Pero bueno, esto es algo que ya pertenece a otro vídeo, ya hablaremos de ello. En este punto, fijaos, ¿no? Lo que comentábamos, muy probablemente estemos en este tipo de escenarios y a lo largo de este año se produzcan grandísimas oportunidades de compra por todo este tipo de niveles. Así que esto hay que tenerlo en cuenta. Amigos, cuando estamos comentando de estar en niveles inferiores, un tiempo de ir a visitarlos, yo en ningún momento me he planteado vender la totalidad de Bitcoin. Ojalá mañana amanezcamos en 500.000 dólares, porque yo tengo Bitcoin y no voy a vender su totalidad nunca. Nunca. Esto es importante remarcarlo, porque en ocasiones planteamos escenarios bajistas porque el contexto da para eso, pero no significa que yo quiera que el activo caiga, ni muchísimo menos. Fijaos, algo muy importante, lo que comentábamos en el año 2015. ¿Qué vemos en el volumen? Fijaos, un incremento notable, unos picos de volumen tremendos en una fase de acumulación espectacular, que estamos hablando que el activo estaba desde los máximos entre un 70 y un 80% abajo y aún así vemos un incremento notable en el volumen. ¿Vosotros qué pensáis? ¿Que se está distribuyendo o acumulando el activo en este punto? Yo más bien considero que aquí se ha acumulado y aquí arriba, este incremento en el volumen, se ha distribuido todo lo que se acumuló en una etapa previa en el activo. Y ahora bien, para más INRI, vamos a buscar los datos en cadena. Fijaos, ahora lo que tenemos de lejos es el precio de Bitcoin y en naranja las tenencias de los holders, que al final ya sabéis que los holders acumulan en zonas de food y distribuyen en zonas de FOMO. Con lo cual yo creo que tiene mucho que ver las etapas distributivas y acumulativas con lo que están haciendo los holders. Hemos comentado que el año 2015 fue una etapa de acumulación espectacular. Fijaos, desde enero los holders pasaron de unas tenencias de 10 millones, para finales de ese mismo año, en octubre, ya pasaban a tener 11 millones. Decimos, hombre, es que quizá un millón no significa una acumulación importante. No, amigos, sí, porque en ese punto no teníamos 19 millones minados, teníamos muchos menos millones. Con lo cual, una acumulación de un millón en el año 2015 actualmente puede ser proporcional a una acumulación de 2 o 3 millones de Bitcoin. Esto es importante también remarcarlo. Con lo cual, podemos observar que sí, que todo ese volumen tuvo un incremento en las tenencias de los holders. Para posteriormente, lo que hemos comentado, en el bull run, los holders distribuyeron el activo. Y cuando el activo estaba en máximos históricos, en el ATH del año 2017, las tenencias de los holders estaban en mínimos. A partir de ahí es que volvieron a acumular de nuevo. Y ahora, vámonos de nuevo a la gráfica. Porque ya podemos acercarnos al punto actual. Considero importante todo esto para ver en qué punto nos encontramos ahora, porque hay ciertos tips que si no lo hiciéramos así, nos lo pasaríamos por alto, ¿no? Bien, continuamos. Ya estamos contemplando única y exclusivamente del año 2017 en adelante. Fijaos que tenemos también un incremento de volumen notable en toda esta etapa de mínimos, en el punto de claudicación del año 2018. En un momento como este, en el cual tenemos al activo un 83% abajo, ¿a qué pensáis que pertenece este volumen? ¿A personas que están distribuyendo o acumulando? Yo considero que este volumen pertenece a ciertos operadores que están acumulando para posteriormente distribuir el activo, como vimos que así fue. Fijaos, si nos vamos a esta etapa de aquí, podemos observar también un aumento notable en el volumen, llegando a generar este tipo de formaciones de vela en gráfica semanal, que tiene un claro rechazo desde los máximos, con unos picos de volumen tremendo, es decir, distribución, acumulación. Vale, ya estamos más cerquita del punto actual. Continuamos para bingo. Fijaos, en los mínimos del COVID, la acumulación espectacular que tuvo lugar en Bitcoin. Que, de hecho, esto ya lo vemos también en la acumulación por parte de los holders, que ahora pasaremos ahí, ¿no? Pero bueno, poquito a poco. Primero, vemos que este movimiento de claudicación, de capitulación, como queramos llamarlo, de ventas en pánico porque fue un evento, fue un cisne negro, pero alguien tiene que comprar para evitar que el activo retroceda de ciertos niveles. Con lo cual, todo este movimiento de retroceso y esta posterior recuperación abrupta pertenecen a una gran acumulación por parte de los operadores de largo plazo, que posteriormente distribuirían el activo en toda esta cota de máximos. Pero bueno, bajo mi punto de vista, ¿no? Fijaos. Acumulación, distribución, ¿verdad? Bueno, vamos a ir a ver lo que hicieron los holders. Fijaos que en los mínimos del COVID ellos tuvieron unas ligeras ventas, pero rápidamente pasaron de tener 12 millones a la totalidad de 600.000 bitcoins más. Es decir, tampoco tuvimos una acumulación muy bestia porque ya venían acumulando desde principios, o mejor dicho, desde finales del año 2019. Sin embargo, al llegar a octubre, justo antes del bullrun, empezaron a reducir sus tenencias y aquí vemos el incremento del volumen mientras el activo iniciaba este movimiento alcista hasta máximos históricos 64.700 en abril del año 2021. Y ellos pasaban a los mínimos en sus tenencias. Muy importante lo que va a suceder aquí y muy importante lo que vamos a ver justamente ahora en este momento. Y es que en una etapa acumulativa, lo que cabe esperar es que cuando llegamos, fijaos, todo este incremento en el volumen que tenemos aquí, lo veis aquí, todo este incremento en el volumen, lo que cabe esperar es que cuando generamos el máximo, el punto máximo, el ATH, el volumen también tenga, hay un pico importante. Y como podemos observar, el pico en el volumen lo tuvimos en este máximo y no en este otro. ¿Esto qué significa? Fijaos, por ejemplo, en etapas anteriores estamos hablando que el pico de volumen más importante de todo el movimiento de un 350%, creo que fue en junio del año 2019, lo tuvimos en los máximos del movimiento, ¿verdad? Igual que en todo el bullrun del año 2017. Todos estos picos de volumen lo tuvimos en los máximos del movimiento. Sin embargo, aquí, fijaos que el pico lo tuvimos en una etapa anterior al máximo. Y no es eso lo importante. Lo realmente importante es que venimos de un volumen decreciente y llegamos a la cota de máximos históricos con un volumen decreciente. Por cierto, esto nos lo propuso también Rubén Villarmosa en una visita a la comunidad y nos abrió la puerta a este escenario que tiene muchísimo sentido. Así que desde aquí, gracias Rubén, un muy buen analista bajo mi punto de vista técnico. Bien, como podéis observar, llegamos a los mínimos de volumen y a los máximos en el activo. ¿Esto qué significa? Que no se ha distribuido la totalidad del activo. No se ha distribuido la totalidad del activo. ¿De acuerdo? Entonces, ahora, ¿qué cabe esperar? ¿Vale? Pues bueno, ya tenemos un dato. Ya tenemos un dato. Otro dato que recogemos. Que todo esto es una lateralización. ¿Estamos de acuerdo, verdad? ¿Vale? Todo esto puede ser un rango acumulativo o distributivo. Con lo cual, vamos a empezar a sacar información importante en este punto. Hemos comentado que llegamos a máximos y no se acaba de distribuir la totalidad del activo, como podemos ver aquí, con un volumen decreciente. Bien. Ahora, ¿qué sucede en mayo? Lo que sucede en mayo es una acumulación. Es decir, tenemos ya más información. No se distribuye la totalidad del activo y sí se acumula en el movimiento en pánico de mayo del año 2021. Bien. ¿A partir de ahí qué cabe esperar? Después de esta fuerte acumulación y esta disminución en el volumen, que lo que nos da es una idea de que en toda esta zona, a pesar de, evidentemente, se ha distribuido. Se ha distribuido y por eso tuvimos este movimiento de retroceso, pero no la totalidad de la acumulación previa que se generó. Y para más INRI, en el movimiento de retroceso de mayo, se vuelve a acumular. Ahora, vamos a pasar al punto actual. Llegamos a la cota de máximos históricos. Aquí generamos una trampa, fijaos, ¿no? Que podemos ver ciertas formaciones que tienen un desarrollo a posteriori, pero que están dentro de una formación de grado mayor. Y es a donde vamos a ir ahora. Llegamos a la cota de máximos históricos en diciembre, noviembre-diciembre del año 2021, y no vemos este incremento en el volumen notable. Es decir, no se ha distribuido en toda esta zona de máximos históricos. No tenemos un incremento en el volumen. Para más INRI, llega la vela del 4 de diciembre, que la vela del 4 de diciembre rompe la cota de mínimos crecientes de julio y septiembre del año 2021, y ahí sí que vemos un incremento notable en el volumen. Con lo cual, esto es lo que nos da a entender... Bueno, notable. Tampoco es tan evidente, ¿verdad? Como mayo. Pero se ve un incremento de volumen respecto a las muestras anteriores. Con lo cual, se vuelve a acumular en toda esta zona. ¿Por qué se vuelve a acumular? Porque fijaos la mecha que acabamos dejando por los mínimos. En un movimiento muy negativo, se vuelve a acumular por toda esa zona. Y además, en el punto en el cual nos encontramos ahora mismo, fijaos que tenemos de nuevo un incremento notable en el volumen. En un momento en el cual, luna, pánico, stablecoins, etcétera, etcétera. Con lo cual, las huellas, las señales que estamos viendo en esta figura actualmente, son positivas dentro del contexto negativo en el cual nos encontramos. Y no hay que perder la perspectiva. Entonces, ahora, Carlos, ¿qué estás diciendo? ¿De que vamos a visitar niveles inferiores? Si me estás hablando ahora de una figura acumulativa de grado mayor. De nuevo, vamos a adentrarnos un poquito más en este tipo de figuras. Fijaos. Toda esta zona de aquí puede ser una zona de redistribución, con una repercusión a posteriori, pero todas estas dos fases pertenecen a la estructura de grado mayor. Esto, de nuevo, también fue una idea de Rubén Villalmosa que me parece muy acertada, ¿no? Con lo cual, fijaos que nosotros, inclusive, podríamos generar un sprint de la parte baja, como ya lo generamos la vela del 9 de mayo, pero aún un movimiento más agresivo, reingresar al rango para finales de año y, perdonad, y todo esto acabaría generando, o acabaría siendo simplemente una sacudida que pertenezca a toda esta formación acumulativa de grado mayor. ¿Vale? Ahora, a colación de un comentario de Paco, de la comunidad de Discord, que comentaba si esto era un hombro-cabeza-hombro. Nosotros, cuando nos planteamos un escenario correctivo, lo primero que tenemos que hacer es generar un recuento de ondas. ¿Para qué? Para ver qué tipo de corrección estamos a punto de afrontar en este momento. Ya hemos hecho ese recuento en varias ocasiones. Todo esto, con una alta probabilidad, es una onda 4. Dentro de las correcciones tenemos los zigzags, que evidentemente esto no es un zigzag, porque si no, este tipo de movimientos nunca podría haber superado el 0.618 del movimiento correctivo anterior. Tampoco es un triángulo, porque es evidente, la formación no es un triángulo, con lo cual lo único que nos queda es una onda plana, no hay más. Zigzag, onda plana y triángulo. Dentro de estas tres, si descartamos triángulo y zigzag, nos queda la onda plana. Dentro de la onda plana generamos un recuento, que ya lo hicimos hace un par de semanas, en el cual los 18.500 era el punto máximo de retroceso, que no significa que el activo tenga que ir a buscar esas cotas. Significa que para estar dentro de una plana irregular, el punto máximo al cual puede llegar el activo para posteriormente realizar un movimiento de impulso muy fuerte son los 18.500 dólares, que es el 161,8 de todo el movimiento correctivo de la onda A. Es decir, esto sería la onda A en una onda plana, que aquí deberíamos de ver tres claros movimientos. Después la onda plana tiene 3-3-5, es decir, tres ondas, tres ondas y la última onda de la onda plana tenemos que ver cinco claros movimientos. En este caso la onda B, fijaos, uno, dos y tres, y a partir de aquí debemos ver cinco ondas. Uno, dos, tres. No sabemos si hemos visto el mínimo o podríamos ir un poquito más abajo, vamos a imaginar que ya hemos visto el mínimo. Tres. Ahora deberíamos de ver un movimiento de impulso que dure varias semanas o incluso algún que otro mes, para finalmente ver un último movimiento de claudicación. Ver un último movimiento de claudicación que como máximo nos podría llevar a la cota de los 18.500 dólares, para estar dentro de ese escenario en el cual estábamos comentando. Y a partir de este punto, deberíamos de ver una recuperación, un reingreso al rango, y toda esta sacudida, como podéis observar, simplemente pertenecería a toda la estructura de grado mayor. Así que son totalmente viables los 18.000 dólares, los 20.000 dólares, con una zona de acumulación de grado mayor que dure, fijaos, en este caso, 500 o 600 días, o inclusive más. Algo importante, ya para finalizar este tramo del vídeo, fijaos, algo que lo he estado analizando esta mañana, este decrecimiento en el volumen, que yo creo que es bastante evidente, ¿verdad? Todos estáis viendo este volumen decreciente, a excepción de la vela del 9 de mayo, a excepción de esa vela, vemos un volumen decreciente. Al final, esto también nos marca desinterés. El activo puede subir y bajar con poco volumen, siempre y cuando haya un desinterés importante. De hecho, en la última fase de una acumulación de Wyckoff, debemos ver un retroceso en el volumen que infiera un desinterés importante en ese activo. Y cuando estamos en una zona de desinterés, estamos muy cerquita de salir alaza con fuerza. Ahora bien, estamos hablando de una gráfica semanal. No se nos puede ir la cabeza porque yo creo que vamos a estar bastantes semanas por estos niveles y que estamos, a pesar de los movimientos de rebote de los índices, en una tendencia bajista en los índices, que probablemente acaben arrastrando a Bitcoin a este tipo de escenarios que estamos proponiendo el vídeo de hoy. Esto no significa que tengamos algún movimiento de impulso hacia cotas de los 34.000, 32.000 dólares, como comentamos hace una semana, ni muchísimo menos, ¿no? Pero a lo que voy es que, fijaos, que también tuvimos un decrecimiento del volumen, muy importante en toda la fase correctiva del año 2017 para finalmente buscar un movimiento de claudicación que generó una fuerte acumulación, una causa y posteriormente un efecto tremendo. Así que no podemos descartar esto porque, fijaos, este tipo de formaciones, ¿no? Vemos un volumen decreciente, consumimos mucho tiempo y a partir de aquí generamos un último movimiento correctivo. Ahora, si nosotros extrapolásemos esto al momento actual, fijaos que inclusive podríamos estarnos hasta noviembre, hasta finales de este año, lo que comentábamos, por toda esta zona, hasta tener un movimiento de claudicación que nos llevase a cotas que comentábamos, ¿no? En torno a los 20.000 dólares. Y a partir de ahí sí que deberíamos de ver un volumen importante para posteriormente generar una causa acumulativa, reingresar en el rango y dar por formada toda una causa acumulativa de grado mayor. Y bien, amigos, ya veis que es compatible este escenario totalmente. A la batalla hay que ir con un plan de guerra, independientemente que al segundo día tengamos que cambiarlo. No podemos decir, hoy sube, estamos alcistas, mañana baja, estamos bajistas. Con lo cual, para eso están los recuentos de ondas, para eso está la teoría, para eso están los manuales, para apoyarnos en ellos. ¿Significa eso que vamos a ver ese escenario 100% seguro? No, ni muchísimo menos. Pero es como si nosotros queremos llegar a un punto concreto y alguien nos dice, es por allí. Y probablemente tardes 5 horas porque yo he ido 1.500 veces. He tardado más, he tardado menos, pero probablemente tardes ese tiempo. Nosotros en el camino podemos coger algún atajillo, podemos incluso llegar antes y vamos en otro coche, podemos incluso no llegar, ¿verdad? Pero ya tenemos una muestra importante y un análisis hecho ya. Y esto es lo que nos da al final los recuentos de ondas. Aunque nosotros hayamos generado un recuento de ondas, no significa que los mínimos de Bitcoin vayan a estar en los 18.500 ni que muchísimo menos estemos ya ante una fase acumulativa que vaya a llevarnos en el año 2024 a los 500.000 dólares. Todo escenario hay que ir corrigiéndolo con una alta probabilidad en el corto plazo por las variantes. Amigos, nos vamos a ver el miércoles. Voy a traer un vídeo que yo creo que va a ser interesante sobre cuántos días se esperó en el ciclo del año 2015, mejor dicho, en el año 2012, en el año 2016 y en el año 2020 a ver los máximos y en cuánto tiempo podríamos ver los mínimos en este movimiento. Espero que os haya gustado el vídeo, amigos. Y nada, nos vemos el próximo miércoles. Que paséis un feliz martes el día de mañana. Un fuerte abrazo. Chao.